¿Cuál es su opinión sobre esto que han dicho las calificadoras, de que no va a ser suficiente el capital que se le va a inyectar a Pemex para refinanciar la deuda y sacarla del atraso en el que está? ¿Cómo es que dicen mis adversarios que cada vez que no estoy de acuerdo con algo digo tengo otros datos? Sí, tengo otros datos. Entonces, ayer se llevó a cabo una operación financiera de lo más exitosa que ha habido en la historia de las finanzas de Pemex y salió muy bien Pemex de esta operación porque los inversionistas están muy informados, ya dije, leen el financiero. Y Bloomberg están informados, saben que Pemex se va a consolidar, es una empresa con mucho futuro, de alta rentabilidad. Además, volvemos a la suerte, los 21 campos que se están trabajando tienen mucho potencial petrolero. Entonces, es distinto. Y no le he hecho la culpa a la calificadora, porque no creo que hayan dicho eso exactamente. O a lo mejor sí, en el sentido de que quisieran más y más, pero bueno, todo tiene su límite. Incluso tasas bajas a largo plazo, o sea que hay confianza en Pemex como empresa productiva y hay confianza en el país.